Hola, hola mis fabulosas y fabulosos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de cuáles son las tendencias que vamos a encontrar en cuanto a cabello, qué es lo que vamos a estar viendo que está de super moda para este 2021. Por si alguno de ustedes está pensando en hacerse un cambio, que sepas cuáles son los cortes que van a estar en super tendencia. Pero antes de comenzar, como ya es costumbre, quiero invitarlos para que no se olviden de dejarme sus pulgarcitos arriba, de platicarme en los comentarios qué es lo que ustedes quieren ver para los siguientes videos. También los voy a invitar para que me platiquen cuáles de estas tendencias son sus favoritas y de suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan los siguientes videos. Vamos entonces a comenzar. No sé ustedes, pero a mí me pasa que en esta temporadita de, pues ya acercándose las fechas navideñas, como que siento esa necesidad de quererme ver más arregladita o de quererme hacer un cambio de look. Entonces, en esta ocasión estaba buscando cuáles son las tendencias de esos cortes que vamos a estar viendo para este 2021. Así que decidí compartir este videíto con ustedes por si alguna de ustedes también está buscando un cambio de look. El primero de los cortes que me encontré que va a estar de super tendencia para este 2021 es ese corte que le llaman media melena, que es una melena cortita que apenas sobrepasa, digamos, unos 3 o 4 centímetros de la altura de la barbilla. Este corte me parece que es súper favorecedor, de hecho te da ese look como muy elegante, desenfadado, súper moderno. Además de que es un corte que es súper favorecedor para nosotras las personas que tenemos la cara redondita. Y aunque este corte ya es algo que hemos visto en estos últimos meses, ahora la diferencia será que vamos a tener unas capas ligeramente marcadas para que así nos dé más movimiento a nuestra melena. Otra tendencia que estaremos viendo bastante también son las melenas súper largas, pero ahora la diferencia es que también las vamos a llevar como de una manera súper natural. ¿Se acuerdan que el año pasado llevábamos unas melenas largas, pero con ese corte como muy recto en las puntas? Entonces, al igual que en el corte anterior, vamos a estar buscando como esas capas largas que nos den más movimiento y más naturalidad para nuestra melena, para que no se nos note esa línea recta al final. También otra tendencia que vamos a estar viendo es el uso de bastantes flequillos, pero nuevamente vamos a evitar los flequillos así como que súper marcados. Vamos a estar optando más bien por esos flequillos como más, como si estuvieran despeinados, como de uff, así amanecí, pero pues van a ser como flequillos más bien de grafilados donde llevemos como ligeramente abierto hacia los laterales y que vayamos como de más corto al centro y poquito a poco más largo hacia los costados. Ese flequillo digamos como de grafilado. Otro corte que también ya hemos estado viendo en estos últimos dos años, creo, es un corte en bob largo y sin embargo también lo vamos a estar viendo en este 2021 porque ya sabemos todas que este es un corte súper favorecedor para todo tipo de rostros y otra cosa es que vamos a estarlo viendo peinado, sobre todo como con un partido al centro. También vamos a estar viendo bastante los cortes pixie, sobre todo de melenas súper, súper cortitas porque ahorita con el uso de la mascarilla y así como que queremos simplificarnos la vida, entonces es por eso que se van a llevar bastante. Este corte creo yo que ya es para personas más arriesgadas, pero aún así se ve precioso, hace que sus rostros se vean súper femeninos y elegantes. Vamos a estar viendo que en todos los cortes ya se va a estar llevando bastante el uso de capas, entonces esto está padrísimo porque te digo que las capas siempre dan bastante movimiento a tu melena y sobre todo para nosotros que tenemos como que un poquito de ondas en nuestro cabello, el cabello rizadito, eso nos ayuda para que se acomoden mucho mejor nuestros rizos. También vamos a estar viendo bastante las melenas que se conocen como melena shack, tanto en su modalidad para cabello liso y rizado. Este tipo de corte se caracteriza por tener así como que diferentes capas a lo largo de toda tu melena y sobre todo se caracteriza por ser justamente ese corte que te permite llevar todo el cabellito como muy desenfadado sin que te preocupes de que algún mechón está fuera de su lugar. Y es que ahorita todas estamos buscando como esos cortes que nos permitan como más practicidad y como bastante naturales, que nos permitan llevar el cabello como bastante natural, despreocupados y así porque no queremos preocuparnos para que a la hora de utilizar la mascarilla y también para que sea sobre todo muy fácil de mantener a lo largo de bastantes meses. A mí la verdad es que me llama muchísimo la atención hacerme un corte ya en capas, mantener a lo mejor largo pero sí hacerme algunas capas y también el uso del flequillo para darme un look diferente, creo que me llama bastante la atención. Platícame aquí en los comentarios qué es lo que a ti te gustaría hacerte para un próximo cambio de look y espero que te haya gustado mucho este video, no te vayas a olvidar de dejarme un pulgarcito arriba y de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos. ¡Los espero en la próxima! ¡Suscríbete al canal!